Mi nombre es Socorro Segura, soy promotora nacional de lectura y estoy viralizando la lectura de Robert Sheckley, El Deseo. Frank Morris era un hombre que tenía como obsesión la magia. Vivía en una habitación alquilada y solo tenía un gato por compañía. Las mesas estaban repletas de libros y manuscritos antiguos, las paredes cubiertas con cosas propias de un brujo y los armarios llenos de hierbas y esencias mágicas. Sabía que algún día aparecería un demonio que le concedería un glorioso deseo. Se había acostumbrado tanto al fracaso que el éxito lo tomó por sorpresa. Una nubecilla de humo apareció en el pentágono trazado en el suelo. Un demonio adquirió forma lentamente y Frank, que tanto había anhelado aquel momento, se encontró temblando de miedo. Deambuló de un lado a otro, se mordió las uñas y trató desesperadamente de pensar. Un deseo y solo un deseo, esa era la regla. Pero, ¿qué podía pedir? ¿Riqueza, poder o la inmortalidad? El demonio ya había adquirido forma, su cabeza puntiaguda rozaba el techo y sus labios se hallaban retorcidos en una expresión demoníaca. ¿Cuál es tu deseo? Preguntó el demonio con un tono de voz tan fuerte que tanto Frank como el gato retrocedieron. Pero cuando estaba a punto de decidirse, vio que el demonio le miraba con una sonrisa burlona. Es algo irregular, dijo el demonio, pero creo que cumple con las condiciones. Frank no supo de qué hablaba y de repente sintió un gran vértigo. La habitación obscureció. Cuando recobró la visión, el demonio se había marchado. Una ocasión perdida, pensó. El demonio había desaparecido y todo seguía como antes. Bueno, no exactamente, porque Frank notó que sus orejas se habían alargado, su nariz agrandado y le había salido un rabo. Aquel demonio le había convertido en una bestia. Entonces escuchó un ruido tras él y se dio cuenta de lo ocurrido. Echó a correr con desesperación, pero algo le cayó encima y vio un rostro con bigotes y unos dientes gigantescos listos para morder. Sus dudas habían provocado su ruina, pues su gato había tenido un deseo antes que él mismo y que el demonio había aceptado. Y del modo más natural, su gato había deseado cazar un ratón.